Sí, como siempre, en cada domingo de elecciones venimos temprano a votar y cumplir con la obligación, ¿no es cierto?, del ciudadano. Y creo que es muy importante este día, todos tenemos que concurrir a los lugares a votar, creo que todavía no se define un candidato, en realidad se define un candidato a presidente, hasta ahora son todos precandidatos, así que es importante que nos acerquemos a votar. ¿Cómo continuará su jornada? Normalmente, recorriendo un poco algunos colegios, viendo cómo se desarrollan las actividades y si podemos colaborar en algo, vamos a estar presentes también. Esa sería la actividad del día, ¿no es cierto?, compartir con la familia y hacer las actividades normales en un fin de semana. ¿Usted se encuentra pensando en lo que va a ser a partir del 10 de diciembre? Sí, sí, estamos trabajando ya desde el 3 de junio, empezamos a trabajar y tenemos un grupo de colaboradores y asesores que estamos trabajando fuertemente en los diferentes temas que hemos propuesto en la campaña.